No, no, también es válido. Ahora, obvio, una de, digamos, de tus características que podemos percibir por lo que tú mismo expresas es que no te gusta hablar de tu vida privada. Tú vives una vida normal. Vas a restaurantes, sales, que no te filmen, que no... La verdad, sí tienes una vida privada muy bien cuidada. ¿Cómo le haces? Mira, pues eso fue, yo creo que fue una cosa de coherencia. Ya lo he dicho antes. Yo creo que yo no dije hoy les abro la puerta, mañana se la cierro, hoy sí hagan esto, hoy hago un escándalo, mañana ya no lo quiero. No, yo desde el principio tomé esa decisión porque me di cuenta que no iba a ser ni más ni menos actor si involucraba mi vida privada. Al contrario, sentía yo que iba a perder una parte importante y mágica de mí. Entonces, yo creo que cuando la coherencia existe y tú la sigues y se vuelve una sinergia, te encuentras a periodistas. Yo me los he encontrado, nos hemos encontrado en un avión, pues, donde tú vas sentado aquí y ellos van sentados atrás de ti. Y la verdad, siempre se han portado, yo creo, con ese respeto porque han visto que es algo que he pedido de la misma forma, con respeto. Entonces, digo, yendo en un avión y yendo en el asiento adelante, pues es para que sacaran video, fotos. Y al contrario, me han dicho, me ha gustado verte contento, qué bueno que les vaya bien o qué bonita pareja hacen, qué padre que no los estén molestando y yo no voy a ser el que lo voy a hacer. Y entonces digo, bueno, pues, qué padre, ¿no? Ya me escapé esta vez. Ya, me escapé esta vez y me respetaron. Tú eres un gran caballero. Siempre que veo cómo te comportas, además te vi en muchas oportunidades en otros lugares. Gracias. ¿Crees en el matrimonio como institución? Sí lo creo y sí lo respeto. Pero también, por otro lado, les digo, no lo agarren con un pretexto de que tengo, en un momento, un carácter complicado y por eso no me caso. No es por eso. A mí me gusta el compromiso y el que yo tenga un compromiso y que yo forme un compromiso con alguien. A veces a lo mejor todo mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. Yo creo que lo apruebo, estoy de acuerdo. No sé ya ni qué decir. Digo, pues sí, a mí me gusta y no, ni le tengo miedo, ni estoy peleado. Y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que es un papel, ¿no? Pero también sé, y lo he dicho, que sí tengo un carácter bastante complicado porque traigo toda una locura en la cabeza todos los días. Pues es obvio. Yo no sé, tú me asustas. No, pero a ver, dime, ¿a poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos, con las cosas que hacemos? A ver, yo te lo voy a decir a ti. De verdad, definitivamente. ¿Es sencillo? Y es diferente porque todavía ustedes los actores es peor que nosotros y es verdad. O sea, ya me dijiste loco, ¿eh? No, no es loco, pero sí es verdad que es difícil. O sea, en ese compromiso del cual hablas, incluye todo eso, el tener comunicación, el saber qué requiere el estar al lado de una persona como esa. Además, tiene que ser una gente muy inteligente. Eso siempre lo he dicho. Tiene que ser una gente con una gran seguridad, que tiene que tener una gran confianza, más con el tipo de escenas que hacemos y las cosas que pasan y la gente con la que convives. Porque con los horarios, hay veces que aunque tú quedes en algo, de momento se mueve el orden de grabación, de momento se mueve algo y se vuelve un desastre. Digo, a mí me ha pasado, me llegó a pasar alguna vez que me decían es que no tienes consideración. Y yo decía, es el trabajo, no soy yo, ¿no? Sí. Dentro de tus sueños, con toda esa mente que tú siempre estás pensando, ¿cabe el ser papá? Yo hace muchos años me veía como papá. Lo que pasa es que la vida, de momento, vas derecho y te dice que para la derecha y luego te dice que para la izquierda y te cambian las cosas. Pero todavía estoy en tiempo. Muchachos, pero claro que sí. Tienes muchísimo tiempo. Todavía sí. Dentro de esas ideas que tienes y a lo mejor planes, ¿te interesa también trabajar en inglés? Mira, es un plan que ahí está. Creo que ahorita, con lo que se me presenta en mi vida, tengo un gran compromiso con lo que es Malverde, el santo patrón. Claro. De verdad creo que, y con lo bueno y con los demás proyectos que ahora tenemos, creo que mi vida acaba de dar un giro completo. Y ahorita lo único que voy a pensar es, y ya estoy muy preocupado, cómo lo voy a hacer bien. ¿Cómo te preparas para Malverde? Cada quien empezó investigando por su lado. Estamos fusionando investigaciones, estamos investigando cosas. Y ya voy a empezar a trabajar con escritores, con directores, con todo. Afortunadamente, y eso me parece padrísimo, se está haciendo este trabajo detrás, que es muy bueno y con un buen rato de anticipación para llegar, yo creo que pisando fuerte. No quisiera despedirme sin que, de tu parte, nuestra gente, nuestros latinos recibieran un mensaje. La verdad es que estamos viviendo momentos tan duros, tan difíciles, que la gente puede perder la esperanza, puede perder la fe, inclusive abandonar los sueños que tengan. De tu parte, con la experiencia que tienes, ¿qué palabras le podría decir? Pues yo les diría que la vida, la vida es complicada para todos. La verdad tenemos altas y bajas, todos tenemos altas y bajas, pero creo que cuando de verdad la fe no se pierde, cuando la esperanza está ahí, cuando uno le mete toda la garra, aunque duela un poquito, uno se soba, se compone y sigue adelante. Totalmente de acuerdo. Y no deja de soñar. Jamás dejaremos de soñar. Muchísimas gracias, mi amor. No, a ti te lo agradezco. Mucho éxito. Gracias. Gracias por... Ya estamos aquí, ya nos estaremos viendo. Exactamente, en el nombre de Dios, te esperamos por un nuevo día, tempranito. Así será, bueno, y les mando un compañero ahí, que soy de ellos, les mando, bueno, pues un abrazo, de verdad se los agradezco. O sea que está Héctor ahí. Héctor Zandardi. Le mando saludos y a los demás les mando un fuerte abrazo y gracias por el recibimiento que me hayan dado el día de hoy. Con muchísimo cariño, muchas bendiciones y mucho éxito para ti. Gracias, para servirte siempre. Gracias. La hija de Jenny confirmó que muchos pensaron que el moretón de su cara era producto de golpes, ya saben la gente. Y que algunos fanáticos pensaban que había sido Lorenzo Méndez, pero ella con franqueza...